¡Rico sabor nacional! ¡Madeí Chachuapa City! ¡Ladies y Kennedy! A paso lento y bajo los ardientes rayos del sol, este humilde anciano empuja su carretón de sorbetes naturales, producto que lo ayuda a generar ingresos económicos para su familia. ¡Gracias, señora! Día con día, don Amadeo recorre varias calles de Chachuapa ofreciendo sus productos, pero lo hace de una manera diferente. Bueno, mi trabajo lo estoy iniciando aproximadamente a las 4 de la mañana, para procesar lo que son las clases de productos que hacemos, porque hacemos tamarindo, también le hacemos de melón, le hacemos de melocotón, le hacemos de chocolate, le hacemos de leche. Me vi con la necesidad por mis operaciones que tengo en mi cuerpo para sobrevivir. Y realmente, gracias a Dios, aunque sea lo necesario, se va ganando para sobrevivir. ¡Me gusta servirles a todos! Su dinamismo es transmitido a sus clientes, quienes consideran es un ejemplo de admiración. Las arrugas demuestran un largo camino, y sobre todo, muchas experiencias vividas, y con su sabiduría llama la atención, además de comprar e interactuar en otro idioma. Las otras personas no entienden lo que he dicho de mi familia. Miro que me llama la atención de él, que tiene un entusiasmo para vender, esa gracia también que tiene para despachar, y la gracia que tiene está para gritar, ya que esa gracia no es de cualquiera, para el cormecio no es para cualquiera, ya que hay personas que da pena, da pena, pero él tiene ese entusiasmo para vender, y eso creo que también me llama la atención, junto con los niños, que a veces como le compran los sorbetillos también. Es la gracia que él tiene, que hasta en inglés es bonito como lo usa, el mismo negocio lo usa él para poder vender y ganarse su monedita vendiendo los sorbetillos artesanales. Don Amadeo ha demostrado que podemos utilizar la creatividad y nuestros conocimientos para vender más, y mantener la actitud positiva aún en estos tiempos difíciles, donde la pandemia afecta a los vendedores. Realmente tenemos que acatar las reglas, pero las necesidades con la familia también son grandes, entonces los vemos obligados a empezar a trabajar, pues, ya que nosotros tampoco tuvimos la ayuda del bono, no lo llegó, realmente preparamos los carretones, realmente para nosotros fue doloroso, porque somos vendedores ambulantes, que ganamos la vida a diario de lo que vamos trabajando. La invitación es apoyar a toda clase de comerciantes, recuerde que lo que hacemos hoy se nos devuelve mañana. Con imágenes de Ricardo Grijalva, este es un informe de Wendy Rodríguez para Punto Noticias. Artesanales, sin iguales, rico sabor nacional.